Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna y allí contarte un secreto, que me contaras tus penas y que la noche sea oscura para robarte tus besos. Y Dios te puso en mi camino para quererte hasta la muerte, serás la luz de mi destino, solo tú cambiarás mi suerte, serás mi sol, serás mi luna, serás mi mar, serás mi lluvia, serás el amor, mi sentimiento, cada segundo de mi tiempo. Y Dios te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna y allí contarte un secreto, que me contaras tus penas y que la noche sea oscura para robarte tus besos. Y Dios te puso en mi camino para quererte hasta la muerte, serás la luz de mi destino, solo tú cambiarás mi suerte, serás mi sol, serás mi luna, serás mi mar, serás mi lluvia, serás el amor, mi sentimiento, cada segundo de mi tiempo. Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas.